Vamos, 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 vuela, vuela, ok, 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 aquí supuestamente según algunos videos que vi te teletransportas, o sea vas a otro tiempo, a otra época, y por eso es que ves ahí el puente, no, y ya no ves la cárcel, ya no ves al que atrás, ok, vámonos. Eh, ¿puedo mejorar la Blonder God? Yo creo que ya está mejorada, ¿no? ¿O sí la puedo mejorar? Sí, sí la puedo mejorar todavía, uhu, 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 bueno, vamos a hacer un poquito de puntos y la mejoramos, ok, aquí yo creo que ya me voy a quedar a aguantar rondas, ¿qué dicen ustedes? Creo que aquí está bien aguantar rondas, no sé, no sé qué hacer. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, si apareces, zombie, o brutus, brutus, yo creo que miren los juegos pirotécnicos, oh, qué lindo, qué lindo, qué bonito, aquí vienes. ¡Oh, oh, 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 no me jodas, qué puto fail de mierda, ay, no me jodas, no me jodas, qué pinche fail de mierda acabo de cometer, señores, mierda, dónde estás, cabrón, ven acá, dónde está el brutus, dónde está, dónde estás, cabrón. ¿Dónde estás? Yo creo que me voy, eh. Uy, uy, uy. Cuidado, 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 cuidado. Ya murió, ya murió, ya murió. Uy, ya murió el otro también. ¡Qué mierda! No quería hacer eso. No quería hacer eso. No tengo nada, cabritas. No tengo nada, absolutamente nada. Más que mis dos bolas bien puestas para aguantar aquí. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, vamos! Que sea lo que sea. Que pase lo que pase. Puta, es que no tengo nada, Dios mío. Me van a encerrar facilito, 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 facilito. Y son dos, eh. Son dos los putos. Son dos ahora. Mierda, y no les hace absolutamente nada esta pinche arma. Oh, oh. Vamos, vamos. Que tú puedes. Vamos, que tú puedes, Picuris. Vamos que tú puedes. Vamos, que tú puedes. Vamos, que tú puedes. Uf. Murieron. Murieron. Sí, 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 sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ahora no la vayas a cagar cuando ya todo está más fácil, Picuris. Tú puedes. Vamos. Vamos, papá. Vamos, papá. Vamos, papá. Que usted puede. Vamos, júntese, júntese, júntese Vamos que tú puedes Picuris, que tú puedes Espacio, cabrón Estoy yendo muy rápido, vamos, ya, 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 me tranquilizo Eso estuvo bien hardcore Oh, 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 mierda Zombie, cabrón, por lanzarle el puto Tomahawk me pasa eso Oh, oh La buena noticia es que tengo todavía dos Afterlife, la mala noticia es que Estoy cagado de miedo Ya los tenía juntos Prácticamente ya los tenía juntos De todos los zombies Y ahora, vamos, vamos, corre, 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 corre Vamos a matar un poco Uff, cuidado, cabrón Ok, me quedan estos dos Yo creo que son los dos últimos Y me voy a alargar de nuevo Alcatraz Qué fail, mierda Qué fail cometí Tengo 21 mil No queda este también No la quiero cagar No la quiero cagar No pretendo cagar la ronda 19 No sé si mejorar la Blonder God No sé, no sé No, no, yo creo que no Voy a necesitar plata para... Vámonos, vámonos de aquí Oh, casi la cago, Dios Estuve cerca, eh Estuve cerquita, cerquita, cerquita Por hacerme el payaso Yo no sé qué me pasó Pero bueno Vamos Primero, antes que nada Me voy a ir por mi Juggernaut Primero, antes que nada El Juggernaut No, no Primero voy a ir por la Speed Cola Que está La Speed Cola, la Speed Cola La Speed Cola, la Speed Cola ¿Dónde estás? Estás al fondo, ¿verdad? Vuelvo por Electric Cherry Y vamos por el Juggernaut Ok Por si acaso voy con esta arma Voy a hacer que me sorprendan estos zombies La pinche caja está aquí Speed Cola Perfecto Tiene un zombie Ahora vamos a ir por Electric Cherry Que está acá Nos vamos por Juggernaut Y ya estaríamos Ok Completos Nuevamente A ver, vamos Tenemos Electric Cherry Y vámonos por el pinche Juggernaut Oh, oh Esto no es bueno Esto no es bueno Uff Casi la cago de nuevo Puta góndola de mierda Vamos, vamos, vamos góndola Yo creo que ya está la góndola Corre, 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 corre cabrón Todavía no Qué grande Ya, ahora, ahora, ahora Vámonos, vámonos Ciérrate, ciérrate Uy, no le maté Uff, 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 uff Mierda Puta góndola trollera Estuve cerca Uy, se murió, se murió Ya sabía yo Sabía yo Sabía yo Con las justas vamos a llegar Al Juggernaut Ya tengo Juggernaut Bueno, ok Uff, uff, ahora Tenemos que aguantar De nuevo rondas Aquí Lo bueno es que Lo positivo de esto Es que ya tengo Mis perks Así que Bueno, tengo más confianza En mí Vamos a intentar Reunir aquí A los Pinches zombies Espero que no me caiga uno Vamos para acá Ok, 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 ok Tranquilos De nuevo para abajo Uff, 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 uff Estos putos son mis lentos Son los que le cagan Estos son los que me hacen Que yo pueda morir Ahora es cuando Ahora es cuando Ahora es cuando Ahora es cuando Mierda Bueno, todos ustedes Ok, 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 ok Ok, ok Casi, casi, casi Casi de nuevo Cometo mi estupidez De auto Encerrarme yo, eh Hijo de puta Hijo de mil putas No sé cómo salí de ahí Putas zombies Lentos de mierda Ok, vamos a Intentar hacer puntos Tranquilos Ok, ok Quiero dejar solo Los zombies lentos Munición Perfecto Vamos a salir de aquí Ok, ya creo que Ya no quedan muchos Uff Bueno, si quedan Algunos todavía Pero no quiero matar A los zombies Que están lentos Porque esos Ok ¿Cuántos quedan? Creo que ya son todos A ver Ah, puta que Este cabrón Ya cogí esto Muere cabrón Muere cabrón Y a los que quedan Son lentos Ok, ahora sí Vamos señores Vamos todavía Que sí se puede Vamos Uff Estuvo Bien Bien Difícil Esto cabritas Les juro Vamos a coger Esto de acá No, no Ya no se coge Esto aquí ¿Y dónde coge? Pinche zombie No me vayas a asustar Ya cogí el de acá Tenemos que coger Ah, tengo que coger Acá en los números Aquí Aquí va a haber Uno Uno de estos Me faltan Tres Tres más Tres más No sé cómo Sobreviví Casi me encierran ahí No sé cómo No sé cómo salí Tuve bastante suerte Yo creo Bastante Bastante Suerte Cabritas Uy Pues eso Me voy a comprar De nuevo El Double tap Que estaba por aquí Ok Y me voy a ir A la lavandería Que No es por aquí Es por acá Vamos a coger Esto de aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, corre, corre Aquí extraño El perk El stamina Para correr Mucho más rápido Le siento bien pesado A mi A mi jugador Vamos Vamos, vamos Ok, ¿cuántas tengo? Tengo tres Me faltan dos Debe estar uno allá En el cuarto del guardia Uno arriba Y ya estamos Sí Y me voy a largar otra vez Al puente Quiero revancha Contra Brutus No me voy a quedar picado Maldito Brutus De mierda Me mató Me encerró ahí No sé cómo Aquí estamos Vamos a ver ¿Qué sale? Solo por curiosidad La puta Raygun me ha perseguido Toda esta puta partida Y no la quiero Es lo peor Es lo peor Que no la quiero No, no, no la quiero Vámonos Vámonos Ronda 20 Bueno Y el primer objetivo Ya está cumplido Vamos a ver Nos vamos Hasta Otra vez del puente Sí Eso iba a ser Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ok, 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 ok Aquí está el último bote De gasolina Y ya tenemos todo Otra vez Vamos Vamos, picuris No la vayas a cagar Por el amor a Dios ¿Dónde se pone la pinche gasolina? Aquí Ok Vámonos Y saqué algunos logros Sin querer queriendo Saqué algunos logros Bueno, me voy para el puente ¿Qué te parece? Bueno, te parece ¿Qué te parece? ¿Qué te parece